Que sepáis que hago este vídeo por petición popular, porque mi intención era subirlo después del descansito veraniego Pero habéis insistido mucho, así que vaya que voz Ha quedado de culo porque se me sigue viendo en plano Mira, lo he intentado, coño Hola a todos, pues hoy con estas trenzas hacia atrás que me he puesto porque ay que calor hace en Barcelona No puedo más Os vengo a hablar de un tema que la verdad me habéis preguntado mucho, no sabía que suscitaba tanto interés, sinceramente Y es de la jena, o Hanna como la llamo yo para darle intensidad a la palabra Hace unos meses os subía a Instagram que estaba usando jena porque me habían salido algunas canas y no quería usar tintes Y muchas, me aconsejasteis muchas cosas, pero otras cuantas me preguntasteis Así que aquí estoy yo para aclarar las máximas dudas posibles He hecho un resumen en mi putilibreta unicornio de los vídeos para que no se me olvide nada Pero, ojo, 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 ojo Algunas cosas no las explico porque doy por supuesto que sabéis, yo que sé, que la jena no va en las amígdalas Voy a intentar explicarlo lo mejor posible, lo más rápido posible Pero tengo que meter un poco de teoría para que entendáis todo el proceso bien, ¿vale? Y que cuando vayáis a aplicarlo no tengáis pero ni una duda Porque se ha quedado todo aquí metido, aquí Este va a ser el vídeo de la jena Pero más adelante os haré vídeo de cómo cuido yo el pelo Porque sí, la jena ayuda, pero para que el pelo me creciera tanto y de manera sana He tenido que añadir algunos productos, cambiar otros, quitarme ciertas manías, etc Pero eso ya os lo contaré en un vídeo más adelante, ¿vale? Porque si no quedaría absolutamente eterno Y entiendo que haya personas que les interese más el cuidado del cabello Y otras personas que solo necesiten saber cómo se aplica la jena Porque quieren introducirla en su vida, ¿vale? Así que prefiero hacer dos vídeos separados Así que para empezar prontito y no enrollarme más en la entradilla Empezamos, ¿qué es la jena? La jena es un producto natural que se obtiene de una planta Que se llama lausonia inermis Y sí, lo he leído, no tengo tan buena memoria Y esta planta contiene una molécula que se llama lausona Que suena como a usonia, es raro Y esta molécula cuando interactúa con la queratina natural de tu cabello Reacciona químicamente tiñendo tu cabello de manera natural Cuanto peor esté el cabello, menos efecto tendrá la jena en este Madre mía, de verdad, queredme con mis carencias Os estoy contando qué es la jena, lo que hace, cómo se aplica, etc Y no os hablo de las propiedades, si es que soy una desgracia humana Aquí os dejo las propiedades de la jena escritas Para que las podáis leer mejor, porque de verdad Que no tengo perdón de Dios ¿Cómo funciona la jena? O cómo actúa la jena en tu pelo Para conseguir teñirlo Vale, el pelo está compuesto de dos Y a veces de tres capas Eso ya depende de tus bonitos genes No lo llevamos nosotras Y aquí os voy a poner la estructura del pelo Cada pelo está recubierto de una cutícula Y debajo de la cutícula hay una parte que se llama corteza Que ahí es donde se forma el color de tu pelo ¿Qué pasa? Que los tintes químicos penetran ahí para modificar químicamente el color de tu pelo Entonces, ¿qué pasa si te aplicas un tinte químico? Que el tinte coge y hacen la cutícula y la corteza O sea, pasa a la cutícula y entra a la corteza Por eso puedes modificar el color de manera más radical Y por eso la gente que tiene el pelo teñido Normalmente necesita tratamientos de hidratación, etc ¿Que hay gente tocada por la mano de Dios Que se tiñe, se decolora Y sigue teniendo el pelo gordo, fuerte, sano y sedoso? Olé por vosotros Estáis tocados por la gracia divina, cariño Pero no es lo habitual ¿Y cuál es la diferencia entre la jena y los tintes químicos? Pues que la jena, en vez de penetrar en la cutícula Y llegar hasta la corteza y modificar toda la estructura Lo que hace es crear una capa protectora Protegiendo esa cutícula Y sin llegar para nada a la corteza Y por supuesto, sin dañarla Así que la primera diferencia es que los tintes De manera más o menos agresiva Dependiendo de los ingredientes Pues afectan a la cutícula del cabello Y en este caso la jena no Una tonta al papo en un vídeo anterior me puso Es que tía, tendrías que informarte más de la jena Porque no hay nada que engorde el pelo Yo dije que engordaba el pelo Pues como os hablo yo De andar por casa Pero hay gente que es como Voy a ver 35 minutos de esta persona Que odio a ver si dice algo fuera de lo común Fans confundidos Fans confundidos Te ven pero te critican Pues eso, a lo que me refiero Con que engorda el pelo Es a esa capa protectora Que de hecho cuando se te cae un pelo Las personas que usáis jena ya me entenderéis A veces parece que algunas partes del pelo Están así de gordas Así exagerando Señora del anterior vídeo No es que yo cada pelo sea así Que notas como algunas partes del pelo Están más gordas que otras Y es como gracioso Porque ahí es donde la jena Por lo que sea Se adhirió más Y volviendo a colación de esto ¿Cualquier persona puede usar jena? Sí y no Me explico Si tenéis el caballo El caballo Sí, el caballo El caballo Muy castigado Con tintes o incluso de coloraciones O personas que se acaban de teñir Ayer mismo con tinte químico en la raíz Eh... No No Pero Si queréis empezar a usar la jena Tenéis que empezar antes Un proceso de recuperación De vuestro cabello Porque si no Os vais a aplicar la jena Y el tema de que la jena se adhiera Y de fortalecimiento Y nutrición de vuestro cabello No se va a dar Así que va a ser una pérdida absoluta de tiempo ¿Se puede usar cualquier tipo de jena Que se venda en el mercado para el cabello? No O sea Evidentemente no Pero hago esta aclaración Tenéis que aseguraros De que la jena que compréis No lleve ni sales metálicas Metal más jena El no Ni tintes químicos Hay algunos tintes que ponen Tinte con jena Pues es tinte No es jena ¿Sabéis lo que os digo? Hay que empezar a leer un poco Detrás de las cajitas Mis cielas Y cuando leáis una caja Yo lo que os puedo decir De recomendación general Cuantos menos ingredientes tengan las cosas Mejor Os dejo aquí algunas marcas Que en los ingredientes podéis ver Que no llevan nada Si que me habéis dicho muchas Bueno muchas no Me lo habéis dicho dos Que la marca Radecian Por lo visto Si que lleva sales metálicas Yo es la que uso Yo no he tenido ningún problema Pero si no tenéis Otras mil marcas A las que acudir ¿Vale? Es necesario hacer Veinticuatro Cuarenta y ocho horas Antes de aplicaros la jena Una prueba en un mechón Yo digo sí Porque así sabes más o menos Por dónde te puede tirar el tono Y si te produce algún tipo de alergia Hay gente que va con todo Porque no tiene alergia a nada Y no tiene miedo Ole vosotros Yo sí que me apliqué en un mechón De aquí jena Para ver si yo que sé Me daba reacción o algo Porque es algo que yo nunca había usado ¿Se puede usar la jena En todos los tipos de cabello? Sí Pero no Es decir Tened en cuenta que la jena Puede modificar un pelín vuestro tono En mi caso yo me pongo El castaño oscuro Que lleva jena e índigo Porque yo no quiero que me tire el pelo A naranja ni a rojizo Entonces el índigo lo neutraliza Pero alguien que está rubio No se puede aplicar el castaño oscuro Estos lo dirían con cualquier tinte de pelo Si alguien es rubio albino Y quiere pasar a negro a jabache Pues no es recomendable Porque el pelo va a decir Uuuhu ¿Qué haces tú cariño? Una persona rubia Se puede poner un tono cobrizo Un tono de estos naranjas preciosos Una persona como yo Se puede poner un tono rojizo Un castaño oscuro Incluso negro Si que es verdad que la jena Al no ser un tinte Te lo puedes aplicar más de una vez Es decir Te lo puedes aplicar un día Y a los dos días Volver a aplicártelo Para que el color sea más vibrante Pero no vas a poder modificar De una manera drástica Tu color del cabello Con cosas naturales Se pueden hacer cosas naturales Creo que así se acaba antes ¿Se puede usar la jena En cabello liso En cabello rizado En cabello afro? Si Pero los cabellos rizados Absorben muchísimo más rápido La jena Que los cabellos lisos Porque al tener bucles Las cutículas de los rizos Están un poco más abiertas Que las del cabello liso Así que la única diferencia De aplicación Entre pelo liso Pelo rizado O pelo afro Es que a lo mejor Tienes que poner Un poquito más de agua A la mezcla Para que puedas hacerlo De manera más fluida Y en cambio Si tu pelo es más bien liso Como el mío Te tiene que quedar Una textura De yogur griego Así me entendéis mejor Seguro La jena funciona Sobre pelo canoso Así Pero Tener en cuenta Que cuando tenéis canas Tenéis por una parte Vuestro cabello De pelo natural Versus Canas hijas de puta En color blanco Que se van Entrelazando Con vuestro pelo En plan La 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 Voy cogiendo terreno Entonces Yo esto no lo hago Pero la recomendación General es Siempre que tengáis Mucha cana No que tengáis Siete pelos Por aquí Como yo Sino que cuando tenéis Raíz marcada Lo ideal es que os apliquéis Una capa De jena pura Sin índigo Y sin nada Y después Otra capa Ya del color definitivo Por ejemplo En mi caso Si yo tuviera Esto aquí Entero blanco Tendría que aplicarme Jena en tono normal Jena jena Y luego ya Mi tono Castaño oscuro Con Jena e índigo Y como os decía Yo no hago eso ¿Por qué? Uno porque me da pereza Todo hay que decirlo Y dos porque Yo tengo Canas esporádicas Una aquí Otra aquí Cinco aquí Y ya está Entonces Yo directamente Para lo que tengo Me aplico Mi jena Que viene mezclada Con índigo Pero lo que os decía antes Si en un cabello blanco Estoy metiendo Un castaño oscuro ¿Qué pasa? Pues que esos pequeños pelitos Me quedan Como con reflejos Naranjas Rojizos Que no me importa Ya os digo Porque tengo 20 en toda la cabeza El día que tenga Más canas Pues sí que me tocará Poner una aplicación De jena Y luego ya Desde una base Más oscura Que el blanco Meterle Mi castaño oscuro ¿Cada cuánto se tiene Que aplicar la jena? ¿Está prohibido Usarla Por ejemplo Dos días seguidos? ¿O hay que usarla Como máximo Una vez al mes? ¿O te jode el pelo? Como los tintes Que cuanto más te lo aplicas Más te jode el pelo El no Al contrario Como os expliqué antes En términos de básica Para que nos entendamos La jena recubre modo barniz Cada cutícula de vuestro pelo Es decir Te puedes aplicar la jena Todas las veces que quieras Dentro de una lógica Ojo Cuantas más veces Te apliques la jena Más brillo tendrás en el pelo Más nutrido estará Por lo que os digo Que os crea Esa capa protectora Yo lo aplico Más o menos Una vez Cada tres semanas Ahora os explico Cómo y todo ¿Vale? Pero vamos a cerrar Las preguntas generales Primero La más preguntada Y la voy a poner así Directamente Aunque ya la expliqué antes ¿Se puede utilizar La jena Después de usar Un tinte químico? Sí Pero como os decía Antes Tenéis que esperar Un mínimo Lo recomendado es Un mes Un mes y una semana Ya vosotros vais viendo Pero también os digo Si tenéis el pelo Muy dañado Y que ya veis Que la punta está partida Etcétera Y poco a poco Ir cortando Y partir De cero Yo aunque no lo parezca Porque me ha crecido el pelo Una barbaridad Antes de ponerme la jena Yo tenía una californiana De aquí más o menos Hasta el final Y sí que es verdad Que aunque me lo veáis largo Yo sí Que antes de aplicarme la jena La primera vez Me di una cortadita De puntas Porque al fin y al cabo Los finales de nuestro pelo Es el pelo más viejo Que tenemos Y el pobre Si está partido Desde aquí por ejemplo Por mucho que quiera No se puede regenerar Una vez muerto Muerto está Aunque muerto es todo Bueno ya me entendéis ¿Queréis aplicaros la jena Aún teniendo las puntas rotas Y la mayoría del pelo Hecho mierda? Podéis hacerlo Mal no os va a ir Pero tampoco os va a hacer Un milagro Nivel virgen de Lourdes Pero una virgen o una santa Bueno de ella Yo por ejemplo Antes de aplicarme la jena Sí que es verdad Que me corté más o menos Esto de puntas Y a mí me jodía Mucho cortarme el pelo Porque ya os digo Que sí que es verdad Que me salía raíz Pero como la punta Estaba jodida Se iba partiendo la punta Y parecía loco mío Por lo servido Yo ahora mismo Lo corto más o menos Cada 3-4 meses Pero en mi caso Porque Joder es que no me veis Ahora Porque quiero mantener El final del pelo recto Entonces sí que tengo Que retocarlo Más o menos Cada 3 meses Para que quede Esa forma recta Si os gusta en pico Pues tendréis que cortarlo Menos Y a las que estéis pensando He usado un tinte normal Voy a usar Dos meses la jena Y luego Vuelvo al tinte normal Si esto es el pelo La jena Lo recubre Y como os explicaba antes El tinte Atraviesa la cutícula Y llega a la corteza Para modificar la estructura ¿Qué va a pasar? Pues que aquí Cuando llega a la cutícula Si tiene el barniz De la jena Va a hacer como ¡Ish! ¡Ish! ¡Que no puedo entrar! Es decir que Hasta que la jena Se vaya El tinte No os penetrará Ni os quedará Como os quedaba antes ¿Se pueden añadir Otros ingredientes A la jena? ¿Se entienden Ingredientes naturales? Por supuesto Hay gente que lo mezcla Con manteca de cacao Con casia Yo lo intenté Con la casia No me fue bien Pero eso no quiere decir Que a vosotras No os vaya bien Con otros tipos de jena O jena con índigo Que tanto os hablo Del índigo El índigo Es también un pigmento De origen natural Que tampoco daña La cutícula Pero tiene ese subtono azul Que neutraliza El rojo de la jena Hay personas que lo mezclan Con diferentes tipos De té O con diferentes tipos De infusiones Eso al gusto De hecho si ponéis El tipo de jena Que vais a comprar El tipo me refiero Al tono En algunos foros Os indican Las infusiones Que podríais meter A ese tono Y ahora después De este rollo patatero Vamos a ver Cómo se aplica La jena A ver si puedo poner Los vídeos De cuando me lo aplico yo Aunque A ver cómo digo esto Yo no soy el ejemplo De blogger Barra persona Cuidadosa Al aplicarse Las cosas Yo es como Frumba Y si me mancho Ya me ducharé después A mi no me importa Pero intentaré meter Algún clip Vale Aunque la iluminación No sea lo mejor del mundo Para que veáis Cómo lo hago yo Es la única manera Pues por supuesto que no Así que pasamos ya A la aplicación Cosas importantes A la hora De aplicarse La jena No usar metal Yo la primera vez Estaba hablando Con Marina Que fue la persona Que más me ayudó A tema de jena Y le dije nada Estoy aquí revolviendo Con una cuchara Y ella Tira eso Guapa Y vuelve a empezar No seáis patrín No repitáis mis cagadas Ya las hago yo Para que no las hagáis vosotras Así que bol de toda la vida De cerámica De cristal De todo que no sea madera Porque la madera La ensuciaría Ni metal ¿Por qué coño? Estamos buscando jena Sin sales metálicas Y ¡pumba! Le metemos una cuchara O un cuenco de metal Pues a ver La jena dirá Tú estás tonta ¿Cómo se hace la mezcla? Se tiene que poner En un bol De los materiales adecuados No hagáis como yo Y le tenéis que ir añadiendo Agua hirviendo Poco a poco Y mezclando Hasta que quede la textura De un yogur griego Y pregunta del millón ¿Cuánta jena necesitas? ¿El bote entero? ¿La mitad? Yo sí La bolsa de jena con índigo Es así Uso la mitad Y de agua Pues voy calculando a ojo Más o menos Esta sería la textura Textura yogur griego Como os digo Yo esta textura La defino como que La notas líquida Notas que la cuchara O la paletina Con la que estés haciendo La mezcla Puede girar Pero que hay un pelín De resistencia Ahora lo que voy a hacer Es dejarla reposar Hasta que enfríe Esto al ser jena con índigo No necesita macerar Si no habría que cubrirlo Y dejarlo 12 o 14 horas Macerando Y en este caso Simplemente voy a taparlo Y una vez que se enfríe Directamente lo aplico Y os adelanto Huele mal Huele mal A mi me huele A alga seca A alga pochota Sobre todo la primera vez Luego ya te acostumbras Y dices mira Huele a planta Y ya está Por eso y porque vas viendo Que te va mejorando el pelo Y te cae mejor ¿Sabéis? Nunca habéis conocido a alguien Y habéis dicho Es que mira que feo es Coño Y luego lo vais conociendo Y os va pareciendo más guapo Pues lo mismo con la jena La jena hay que dejarla reposar Si es jena pura De una manera Y si es jena con índigo De otra Si estáis usando jena pura Es decir jena sin índigo Se tiene que macerar Para que suelte pigmento Entonces lo ideal Es ponerla en un medio ácido Es decir Echarle a esta mezcla Limón Amla Etcétera Y dejarla reposar Durante toda la noche Yo digo toda la noche Porque creo que son 12 horas Pero es un poco lío Porque depende de la temperatura De donde viváis La humedad Y un largo etcétera Así que lo tapáis Con papel de film Un trapito Muy importante que esté tapado Porque la jena siempre Siempre Tiene que mantenerse húmeda Quedaos con esto Pa siempre Y en cambio Las mezclas con índigo Son simplemente con agua caliente Y ya está En el momento Que se enfríe esa mezcla Podéis usarlo directamente Y santas pascuas Una vez que la mezcla Está hecha Y ya nos lo aplicamos Y por ejemplo Nos sobra un montón de jena ¿Qué hacemos? ¿Se puede congelar? Sí Se puede congelar Y la jena con índigo Hay informaciones diferentes Yo la he congelado En alguna ocasión Y a mí No me ha pasado nada Ojo No me ha pasado nada Me refiero a que me ha cubierto ¿Vale? O sea La jena nos va a hacer Explotar la cabeza O quedaros calvas A no ser que la jena Vaya metida en un tinte químico ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bien llevado! ¡Qué bien llevado! Pero ya os digo A mí me ha cubierto bien Entonces Podéis hacer un mazacote De jena Meterla en tuppers Y la próxima vez Lo descongeláis Y punto Y después Para aplicar la jena Al día siguiente Si son las personas Que usan solo jena Y cuando se enfríe Si son las personas Que llevan jena e índigo ¿Qué podemos hacer mientras? Pues Lavarnos el pelo Lavar Que no Acondicionar Y meterle una mascarilla ¿Vale? Porque la mascarilla Y el acondicionador Lo que hacen es Lo mismo que la jena Pero evidentemente Por mucho menos tiempo Que es crear Una pequeña película En nuestro pelo Así que la jena haría A tomar por el culo Y es muy importante Muy importante Que uséis Un champú Que no tenga Ni sal Ni sulfatos O sea Lo más natural posible Y una vez Que os lo lavéis Pues Os lo desenredáis Porque aplicarse la jena Con nudos Ay suerte Amiga Suerte Definición de glamour Señores Ya me he lavado El pelo Me lo he secado A toquecitos Con una toalla De microfibra Así está La mezcla Si la movéis Veréis que cambia Un poquito de color ¿Veis? Pero no pasa nada Porque se macera Un poquitito Cuando se está secando ¿Vale? Y ya tengo aquí preparado El peine Para más tarde La toalla Que me pongo Por los hombros Importantísimo Guantes Porque si no Os dejáis perdidas Como con cualquier tinte Y gorrito De plástico Y esto Lo vamos a usar Luego más tarde ¿Vale? Si os aplicáis la jena Con cabello Algo húmedo De verdad que va a ser Muchísimo más sencillo Y me lo vais a agradecer Calculad Que tenéis que dejar La jena En la cabeza Una vez aplicada Más o menos Hora y media Dos horas Dos horas Y media Así que para un día Que tengáis que hacer Cositas por casa Estupendo Y para aplicarlo Solo necesitáis El bol Una paletina de tinte Que para mí Es más cómodo Que con las manos Y guantes Que normalmente Ya te vienen En la caja Y la jena Si cae en la piel Como con cualquier tinte Mancha Así que yo lo que hago Es cubrir Estas zonas de aquí Las orejas Cuello Y en mi caso Manos Brazos Plantas del pie Con aceite de coco Porque ya os digo Que yo soy un pato Aplicando las cosas Hay personas que usan Vaselina Hay personas que usan Otros tipos de aceite Yo es lo que uso Y a mí Me va bien Y bueno Esto ahí lo dejo Si queréis estropear La mejor camicheta que tengáis Pues enhorabuena Congratulations Pero Si no queréis mancharos Toda esta parte Poneos o bien Una camiseta vieja O bien La típica toalla Cuanto más oscura Mejor sobre los hombros Y yo sinceramente Lo aplico Como me aplicaba El tinte Empezando por la raíz Con una paletina De estas De tinte Empezando por aquí Y haciéndome Rayas hacia aquí Primero Rayas hacia aquí Después Y luego Atrás Pues con más dificultad Si tenéis alguien Que os ayude Estupendo A mí mis amigos No me ayudan Con la jena Ahí lo dejo Ahí lo dejo Meto mi mierdecita Y me voy Y una vez echadas raíces Este truco Me lo enseñó Marina Es ir cogiendo Mechoncito Por mechoncito E ir con las manos O con la paletina Como sea más cómodo Aplicando jena Mechón Por mechón Enroscándolo Y dejándolo aquí Pegado Se queda pegado Porque es una aplastamada Vale O sea Vais a ver Que es como si estuvierais Echándoos Lodo en la cabeza Parezco un anime Lo que he hecho ya os digo Es ir enroscando Cada mechón En el mismo sitio De la cabeza Así se queda todo junto Y aunque me mueva No pasa nada E importantísimo Ahora Hay que tapar La cabeza Con un gorrito De estos de plástico Y luego por encima Con la toalla ¿Por qué? Pues porque hay que mantener La humedad en la cabeza Como esto No mantenga la humedad Es decir No lo cubráis con un plástico Y con una toalla O con un plástico Y una camiseta Jodidos estáis Para quitarlo Ya os lo digo Es como si se os pegara barro Y a ver No es que lo tengáis Que hacer rápido Es que la jena Se tiene que mantener Húmeda Yo tardo mi media hora Tranquilamente Porque encima yo Estoy con los cascos Estoy a mi rollo Y a veces me monto Un acoreo Mientras estoy aplicando Jena en un mechón Yo por vuestro bien Espero que no seáis Ni un poquito parecidos a mi Si no ponéis El gorrito Y una camiseta O el gorrito Y una toalla Por encima La jena Se va a quedar Sólida Y os aseguro Que no queréis Quitaros Jena sólida De la cabeza Para que os hagáis una idea Que no se parecen absolutamente nada Para hacer el camaleón Que hice para los NYX Face Awards De hace 8.300 años Yo usé Arcilla Para la cabeza Estuve Cuatro días Quitándome La arcilla De la cabeza Y aún así Tenía mechones Que estaban así De punta O sea No queréis eso Os lo digo yo Que no queréis Palabra de camaleón Y después ¿Qué tenéis que hacer? Pues estar dos horas Haciendo vuestros Carrots Cuanto más poroso sea El pelo Cuanto más jodido esté Mejor dejarlo más Que menos Es decir Si tenéis el pelo así Un poco estropeadito Si podéis dos horas Dos horas y media En vez de una y media Ole por vosotras Y después de ese tiempo ¿Qué hacemos? Pues uno Quitarnos la toalla Dos Quitarnos el gorrito Y tres Aclararlo Aquí llega El tema máximo De la discordia Con la jena Cómo quitarse Esa jena De la cabeza Cada uno dice una cosa Cada uno tiene una experiencia Y os voy a decir A la conclusión que he llegado Cómo lo hago yo Y el por qué Lo que me explicaron a mí Es que la jena Se tiene que intentar quitar Solo con agua Vais a tener que estar ahí Ronca, ronca, ronca Con la alcachofa Para quitaros La jena Que parece que Se ha adherido a vuestro pelo Como vamos Como el típico gorrón En el grupo de amigos Pues así de pegada está Pero si veis que lleváis Cinco aclarados con agua Y que sigue saliendo verde Y verde Y verde Después de haber pasado agua Durante media hora Podéis ayudaros De un poquito De acondicionador Sin sal Sin sulfatos Para que consiga Ablandar un poco Y quitar Los restos De la cutícula Yo a veces uso acondicionador A veces no El pelo también se vuelve rebelde Que a veces no quiere Que la jena se vaya Y otras dice Va venga Ya te he tenido un rato Vete guapa Cuelga tú No cuelga tú Pero champú No Aunque hay personas Que me habéis dicho Si yo me lavo el pelo normalmente Después de la jena Uso champú Y acondicionador Que pasa aquí Uy la hostia quedaba Para la mesa Que la recomendación De la cajita es No lavarse el pelo En 48 72 horas ¿Por qué? Porque la jena Aunque os lo hayáis quitado Y ya no tengáis Ese verde en la cabeza Y ese mejunje Sigue trabajando Y se sigue oxidando En el pelo Hasta 72 horas después O sea que hasta 72 horas después No vais a ver Vuestro tono de pelo Que os queda Después de usar la jena ¿Qué pasa si después de dos horas Nos lavamos el pelo Para quitarnos la jena? Pues que con el champú Estamos impidiendo Que la jena Coja más color Se oxide Y haga bien su función Se puede hacer Pues como todo en esta vida cariño Si te da por los cojones Tú usa champú Pero yo diría que el 87 91% de las personas Con las que he hablado de esto Me han dicho que no use champú Hasta por lo menos 48 horas después De la aplicación Y digo 87 a 91 Porque algunas Con las que he hablado después Me dijeron Hostia pues yo no pensé en eso A lo mejor tienes razón Voy a leer mi caja Y efectivamente La caja decía eso Y os diré La santa verdad Yo la primera vez Que me apliqué la jena Pensé Menuda mierda Vaya pérdida de tiempo Me ha quedado el pelo Rugoso Asqueroso Estaba como fosco La palabra era fosco Como cuando te aplicas Tinte en un pelo quemado Pues así me notaba el pelo Como súper fosco Horrible Me acabo de aplicar la jena Queda así O sea súper fosco Me pesa la cabeza O sea está como muy gordo el pelo Tengo que dejarlo sin lavar 72 horas Y luego ya cuando lo laves Y le pongas la mascarilla y todo Cada vez va quedando más gordo Y más bonito Pero ahora me arrancaba la cabeza Le mandé 14 audios a Marina De odio la jena Voy a quemar todas las fábricas Que haya de jena en el mundo Porque a mí el dramatismo Es que me viene de dentro Y me dijo Tranquila Es normal La primera vez Que notes el pelo Como que está algo enredado Como que está fosco Pero por favor Aguanta Aunque sean 48 horas Que luego ya verás Una vez que te lo laves Ahora tu pelo No está entendiendo Que cojones le has aplicado Después de no aplicar jena En 32 años Llegas tú Y se lo aplicas Pues tu pelo está más perdido Que el barco del arroz Cariño Así que espérate Entonces Yo me fui a dormir Toda enfadada Con mi gorro de satén Ya sabéis que eso Lo necesitáis Y si no lo habéis comprado No sé que hacéis Con vuestra vida Tenéis todos los enlaces En el vídeo De favoritos de Amazon Os lo dejo por aquí En algún sitio En la cajita Ante la duda La cajita Y cuando me levanté Al día siguiente Gracias a la ayuda Del satén por un lado Y de que ya no estaba El pelo recién seco Y recién hecho Si que ya tenía Mi forma lisita Y el tacto No era el mejor Pero había mejorado Muchísimo Del día anterior Me he levantado así Este gorro de satén Es la puta hostia Pero sigo queriéndome Rascar la cabeza Y la borro Y como hostia Toma el coperro A las 72 horas Me lo lavé Normalmente Con mi shampoo Sin sal Sin sulfatos Con mi acondicionador Con las mismas características Y el pelo Me quedó Súper bien Súper brillante Y súper nutrido Nada parecido A como me lo había visto 48 horas antes Que pensaba En raparme Toda la jeta Ni me he peinado Ni nada ¿Eh? Molto jeje Y sí que es verdad Que conforme Me lo he ido Aplicando Cada mes He notado Que mi pelo Tiene mejor calidad Que tengo que peinarlo Muchísimo menos Porque cae bien Cae con peso No se me hace frizz Ahora mismo No lo tengo planchado Simplemente Me echo Este rulito En la punta Para darle un poco De flow al dembow Y ya está De verdad Si estáis pensando En hacer el cambio Yo os animo A hacerlo Yo tenía un montón De miedo Porque no sabía El tono Que me iba a quedar Me imaginaba la cabeza Como un semáforo Sabéis como si No pudiera quitarme Yo eso en la vida Es que de verdad Pero si queréis Ir a lo seguro Tenéis tablas De referencia En la que os dice Si tenéis el pelo Castaño claro Y queréis castaño oscuro Pues tenéis que poneros esto Y así vais A lo seguro Yo os diré Que mi base Es castaño Medio Ceniza Digo lo de ceniza Porque me escribisteis Varias Que qué color me ponía Porque no me tiraba rojo No me tiraba naranja Y es por mi base De pelo Unas personas Tienen el pelo Pues más rojizo Otras personas Más castaño Otras tienen reflejos rubios Pues cada uno Desde su base Así que creo que eso sería Todo Me va a explotar la cabeza Porque llevo una hora Hablando a la cámara He intentado explicarlo De una manera técnica Pero de forma fácil Para que lo pueda entender Todo el mundo O eso tengo yo En mi cabeza Porque ahora cuando coja La grabación Y me vea A lo mejor digo Me cago en todo Que no se te entiende Un coño Pero eso ya Es problema De la patria y del futuro Aquí yo estoy Tan relajadita Oye Así que nada Amores Espero que haya solventado Todas vuestras dudas Sobre la jena Si me he explicado bien O si os habéis quedado Hasta aquí Por favor Dadle manita arriba Porque os juro Porque os juro Que llevo estudiando Y leyendo Para haceros el vídeo Lo más completo Ilustrativo Y fácil Posible Así que por dior Darle a la manita arriba Aunque sea por solidaridad O manita abajo Para las haters De la jena Que quieran tintes químicos En su cabello Pero dadme algo Coño Si no me seguís en Instagram Aquí os dejo mi Instagram Las que estabais por ahí Ya habéis visto Un poco Como me aplicó la jena El proceso Etcétera También os digo Que hay mucha gente Que me está preguntando cosas Por Instagram ¿Cómo te aplicas la jena? ¿De dónde es esta camiseta? Y cuando vas a ver el mensaje Ves que no te sigue Cariño Soy puta y pongo la cama Encima de ser La única gilipollas Y pringada Que contesta todo Encima no me seguís Y si no estáis suscritos Por supuesto Carita, logo y campana Y YouTube Ya os avisará De todos los vídeos Que voy subiendo Porque ya sabéis Que ahora estoy subiendo Cada lunes Pero habrá temporada Que no puedas subir Cada lunes Y así YouTube Os avisa Y así subimos El número de seguidores Y por cojones YouTube me va a tener Que recomendar más Es así de triste A más número de seguidores Más te recomienda YouTube Y a más likes Y más dislikes Pues lo mismo Así que No seáis vagas del infierno Coño Tenía que dar el golpecito Lo siento Así que nada amores Un besazo enorme Me voy a grabar Otro vídeo Que madre mía Madre mía Ese va a ser más largo Que este Me voy a morir Así que Nos vemos En el próximo vídeo Chau Como alguien dejó un comentario De Yo me decoloro el pelo Me he hecho una permanente Y me he hecho el tinte de L'Oreal Y lo tengo de puta madre Pues felicidades Pero no estamos hablando de eso Estamos hablando Personas normales Como personas adultas Que me gusta Dar el golpecito Hoy Coño Que me gusta Lo más que no hay Y me he hecho un tinte de Sh бег Y me he hecho un t unpleasant Tintra Y me he hecho un tinte de Shiem Y me he hecho un tinte de Shiem